Estas son algunas de las mujeres que se disputarán el título de la mujer más bella de Cali durante el reinado que se cumplirá en el 2023. Lo que buscamos son niñas caleñas que representen eso, la identidad de la cultura caleña, que no solamente sea la belleza, sino también esa parte cultural y artística que nos caracteriza. La candidata que logre llevarse la corona tendrá la misión de unir a las comunidades vulnerables e impulsar la cultura de la región, así como prepararse para participar del concurso de señorita Valle. Ha sido un camino que he recorrido con mucho amor, mucho cariño, en especial porque al iniciar todo este proceso no tenía mucha experiencia y todo lo que he vivido, todo lo que he construido lo hemos hecho desde las cosas más pequeñas para lograr cosas muy enormes como lo que estamos hoy en día. Unir a los sectores, generar lazos culturales, turísticos, y este año que hicimos que la convocatoria fue aún más abierta, así que duramos aproximadamente un mes de convocatoria por todas las diferentes plataformas digitales, medios de comunicación, se inscribieron aproximadamente 80 niñas, 80 mujeres que tenían la convicción de trabajar por nuestra ciudad. Durante la Feria de Cali se dará a conocer el nombre oficial de las aspirantes finales que estarán en la pasarela real.